Regresamos al trabajo presencial y para que sea exitoso, pon en práctica estas recomendaciones de bioseguridad. Primero, cuando uses el transporte de ida y regreso, mantén el distanciamiento social y recuerda usar elementos de bioseguridad. Segundo, tu vestuario debe ser de fácil y diario lavado, sin afectar la presentación institucional. No lleves ningún accesorio que ayude a la propagación del virus. Tercero, tendremos una jornada única de trabajo presencial de 7 a.m. a 1 p.m. sin hora de almuerzo, ya que no se habilitará la cafetería para el consumo de alimentos. Cuarto, durante este horario deberás permanecer dentro de las instalaciones y solo podrás consumir un alimento ligero en tu puesto de trabajo. Espera pronto más información del regreso a la presencialidad aquí en Fin de Terenoticia TV.